Un saludo gente, hoy vamos a ver tres acciones que desde mi punto de vista nos pueden seguir dando alegrías durante el año 2022. Como siempre digo esto no son recomendaciones ni nada por el estilo, simplemente son análisis que yo llevo a cabo para mí mismo y que de vez en cuando decido compartir también a través de mi canal de YouTube. Evidentemente de forma resumida para que cada uno indague más en el tema si lo cree conveniente. Sobre todo siempre llevad a cabo vuestro análisis, tened muy en cuenta cuál es vuestro perfil de riesgo y a partir de aquí tomad decisiones de inversión. Pero jamás actuéis teniendo en cuenta solamente lo que yo mismo os pueda contar o lo que os pueda contar cualquier otra persona a través de YouTube o fuera de Internet. El éxito de esto radica más en estar parado la mayor parte del tiempo que no operando. Así que bueno, vamos al lío. Una de las acciones que a mí particularmente me gusta mucho es la mítica NVIDIA. Como probablemente muchos ya conoceréis, NVIDIA desarrolla procesadores gráficos y tarjetas gráficas. Los componentes que ofrece la compañía se utilizan mayormente en los juegos de ordenador, en el sector automotriz, especialmente cuando hablamos de conducción autónoma y también en la informática de alto rendimiento. La pandemia y todo lo que comportó con el teletrabajo y todas estas cosas que todos conocemos ya de sobra ha provocado un aumento de la demanda de los productos relacionados con el entretenimiento en el hogar, como podrían ser los juegos para PC, que a su vez han estimulado el aumento de la venta de procesadores gráficos. El teletrabajo, cada vez más presente en la mayoría de empresas, al menos durante algunos días a la semana, también ha sido una pieza clave que ha servido para aumentar la demanda de todo este tipo de componentes que fabrica la empresa. Para hablar de forma muy rápida de algunos números, la compañía en el tercer trimestre de este año 2021 generó ingreso récord de 7.100 millones de dólares y ganancias de 2.970 millones, lo que supone un incremento del 50 y el 62% respectivamente en comparación al año anterior. NVIDIA cuenta con tener un fuerte crecimiento continuo en los próximos años debido al lanzamiento de la próxima generación de tarjetas gráficas, así como la expansión de los centros de datos. Otra parte muy interesante de la empresa es que los productos de NVIDIA se pueden utilizar para desarrollar tecnología en el metaverso, algo que, aunque está prácticamente en pañales, puede ser bastante rompedor en el medio y largo plazo. A nivel gráfico vemos que la compañía ha tenido una tendencia extremadamente alcista durante los últimos meses. En este momento, y como siempre digo, en mi opinión o bajo mi punto de vista, los retrocesos aquí son comprables. Y la línea de tendencia nos puede echar un cable a la hora de encontrar el timing. Otra empresa similar que no voy a comentar, pero que recomiendo que le echéis un vistazo y que investiguéis, es AMD. Es el competidor más fuerte de Intel y ocupa el segundo lugar en el mercado mundial de microprocesadores. La segunda empresa de la que quiero hablar es una compañía de corretaje que me ha sorprendido muy gratamente y con la que tengo la oportunidad de colaborar. Algo bastante raro en mí, porque en cinco años que llevo en las redes sociales nunca he colaborado con nada ni con nadie. Así que si ahora lo hago es porque realmente pienso o creo que marcan una diferencia. Como os digo, estamos hablando de un broker, Freedom Holding Corp, compañía que ofrece servicios de inversión a sus clientes, operaciones, asesoría de carteras de inversiones, servicios bancarios, servicios corporativos, etc. Para el segundo trimestre del año 2021, sus ingresos aumentaron un 349% hasta los 313 millones de dólares. Mientras que las ganancias se multiplicaron por 16, pasando de los 13 millones de dólares a los 205 millones. Es un broker regulado por la SEC, el regulador norteamericano, y además cuenta ya con más de 340.000 clientes en todo el mundo. En este momento están apostando muy fuerte para seguir captando clientes y esperan seguir también con este crecimiento durante los próximos años. Como vemos, a nivel gráfico ha presentado una tendencia alcista desde hace muchísimo tiempo y aunque ahora está en una especie de canal lateral, parece que se está formando la clásica formación alcista en forma de P. Así que esta es otra de las acciones a tener, como mínimo, en el radar. Uno de los principales motivos por los cuales he decidido colaborar con Freedom Holdings es porque además de que me da la opción de operar en los mercados financieros como cualquier otro broker, también me permite o me da la posibilidad de operar en OPVs. Es decir, en empresas que salen a cotizar a bolsa, algo que tradicionalmente estaba reservado solamente para los grandes fondos o para los grandes institucionales. De verdad os lo digo, me parece algo súper interesante. Es un campo más de oportunidades para el inversor minorista que tenga un perfil de riesgo más elevado o que simplemente quiera tener una cartera de inversiones más diversificada. Le podéis echar un vistazo vosotros mismos en el enlace que os dejo justo aquí debajo en la descripción. Recomiendo que por lo menos lo investiguéis. La otra empresa de la que os voy a hablar a continuación es seguramente la opción más especulativa de todas. Rocket Lab, empresa emergente de Estados Unidos y Nueva Zelanda que salió a cotizar a bolsa a principios de este año y que se dedica a la fabricación de equipos aeroespaciales y a suministrar equipos de lanzamiento para pequeños satélites. Para definir exactamente en qué se especializa, podríamos decir que en desarrollo de cohetes suborbitales, vehículos de lanzamiento y pequeños satélites. Vamos, cosas que seguramente en este momento os están sonando a chino. Para poner un ejemplo del interés que está generando, hace tan sólo una semana el multimillonario Ken Griffin dijo públicamente que esta es una de sus apuestas más fuertes de cara al futuro. En este momento Rocket Lab lanza cohetes y satélites comercialmente, pero quieren ir un paso más allá y llevar a cabo misiones que sobrepasen la órbita terrestre y las órbitas geostacionarias. Podéis investigar vosotros un poco más sobre la empresa, pero para dar algunos datos de forma muy rápida, hasta el momento han llevado a cabo 22 lanzamientos de cohetes al espacio, 19 de los cuales han salido exitosos. Solamente en 2021 se realizaron 5 de ellos. Además, pusieron en órbita 105 satélites, dos de los cuales eran propios, y han construido dos fábricas para la producción y montaje de los componentes que utilizan para sus proyectos. Como os he dicho antes, esta es una compañía especulativa sobre la que se está apostando para que en el medio y largo plazo genere grandes beneficios. Pero la realidad es que hasta el momento, a pesar de haber ingresado 35 millones durante los primeros nueve meses del año, que es un aumento del 80%, sigue generando pérdidas. A pesar de esto, Rocket Lab continúa aumentando de forma significativa sus pedidos, que alcanzaron los 237 millones de dólares a mediados de noviembre de este mismo año. Los ingresos esperados, según la compañía, para el año 2027, se espera que alcancen los 1.570 millones de dólares, y que el EBITDA ajustado sea de 505 millones. Inversión no apta para todos los públicos, e insisto en que cada uno debe tener muy controlado su perfil de riesgo y saber qué porcentaje de su cartera debe ir destinado a este tipo de activos. Quiero terminar el vídeo aquí, porque si no dura demasiado, y ya sabéis que me gustan los vídeos cortitos. Si os gusta este tipo de formato, de vez en cuando lo iré compartiendo, ya que tengo otras empresas en el radar que, en mi opinión o desde mi punto de vista, pueden ser también bastante interesantes. No os olvidéis de echarle un vistazo al broker Freedom24. El registro es facilísimo, en dos minutos lo tendréis hecho. Y además de poder operar con unas condiciones muy favorables en muchísimos tipos de activos, también podréis participar en las OPVs, es decir, en las empresas que salen a cotizar a bolsa. Os dejo el enlace por aquí debajo en la descripción. Muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo.